En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida Por cielos y mares hasta tu amor En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida En la sombra y en tres luces todo es negro para mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!